El 20 de agosto sale de cuentas y lo cierto es que aunque ha llevado muy buen embarazo, Lourdes Montes está impaciente por verle la carita a la pequeña Carmen. Pues estupenda, como me he encontrado también durante todo el tiempo, la verdad que muy buena y todo es ilusión y sensaciones distintas. Esta será la primera hija del matrimonio y la segunda para el diestro, Francisco Rivera, que tiene a Cayetana, de 16 años, tras su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Está encantada, deseando que nazca allá. Celillos son. Un hombre con casi 16 años, pero es una niña muy buena y va a cuidar de su hermana, fenomenal. La duquesa de Montoro es sin duda una de las protagonistas de este verano, tras salir a la luz su relación con José Coronado, algo sobre lo que Francisco Rivera prefiere en opinar. ¿Qué te parece? ¿Pero qué te parece que estén juntos? Ha sido un bombazo. ¿Nada que decir? Ambos están deseando que nazca Carmen este verano, la primera hija, pero no la última, ya que tanto Fran Rivera como Lourdes Montes se plantean formar una familia numerosa.